A un año de la asignación del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, no hay que ser triunfalistas porque falta mucho por hacer ante un deterioro social tan grave, declaró Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado. En entrevista al Ejecutivo Estatal destacó que la Comisión debe continuar con su trabajo en entidad porque su llegada fue a solicitud de la población michoacana. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, confía que en el próximo proceso electoral en el Estado, los candidatos a los diferentes puestos de elección popular actúen con civilidad y respeto entre ellos. Ojalá que los candidatos y candidatas actuarán como ustedes, civilmente, que no hubiera ataques personales. En el marco de la inauguración del Foro Estatal de Consume, lo que Michoacán produce, Jara Guerrero dijo que la CODEMI es claro ejemplo de la Organización Ciudadana, informa Cuasar TV. Suman 10 hasta el momento las quejas que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, principalmente tras los hechos del pasado 6 de enero, donde murieron 9 civiles en Apaxingán. Como no, tenemos 10 quejas a raíz de estos hechos de Apaxingán, todas ellas por competencia se han remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, arbitrarias todas ellas. En rueda de prensa, el Ombudsman Estatal, José María Cázares, destacó que todas las quejas han sido remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien lleva a cabo las investigaciones de los hechos desde la madrugada del 6 de enero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Por negativa del servicio, suspensión o deficiente prestación de la atención y negligencia médica que estuvo incluso a punto de costar la vida a personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió durante el 2014 más de 100 quejas en contra de hospitales michoacanos. Hay algunas 4 o 5 que hablan sobre negligencia médica y que bueno, nosotros de estas 60 quejas aproximadamente en el sector salud que le correspondieron al Estado, aproximadamente emitimos 12 recomendaciones. Hubo casos muy graves de operación de un órgano que se complicó, sobre todo en Lázaro Cárdenas, recuerdo uno. En rueda de prensa, José María Cáceres Olorzano, presidente del organismo, detalló que 40 de estas quejas fueron remitidas a la Comisión Nacional porque se registraron en el IMSS e ISTE, y en el caso de las otras 60, fue el hospital civil el que más señalamiento registró. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cientos de personas acudieron a los módulos del Instituto Nacional Electoral de Morelia, muchos de ellos incluso pasaron la noche formados para tramitar su credencial de elector este 15 de enero, fecha límite para realizar el trámite. Aunque el trámite para las personas que solo quieran renovar su credencial conservando sus datos actuales vence hasta el 31 de enero, la población moreliana se desbordó a los módulos, ya que toda aquella que pierda su vigencia no será aceptada para ningún trámite personal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En la 72 legislatura del Congreso de Michoacán, se han tomado decisiones difíciles más allá del cálculo político en materia económica, indicó Selene Vázquez, diputada aspirante al Gobierno del Estado por el Partido del Trabajo. Con la idea desde hace tres años de que se sanearan finanzas y se reactivara la economía dependiente del Gobierno. En el marco del arranque del cuarto año de trabajo de la 72 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Sarbelio Molina, nuevo presidente de la Mesa Directiva, mencionó que es en el Palacio Legislativo donde se debe hacer cumplir la ley. Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.